Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal les traigo un vídeo pues donde les voy a enseñar cómo asignar el espacio de un disco duro comprado o traído desde el extranjero y no ha pasado por manos de un técnico y no está el volumen así reconocido por la computadora si no me entiendes lo que te dije es esto mira le abres tu explorador le das en este equipo y por ejemplo el día de hoy me llegó un disco duro de 4 terabytes traídos desde china ese unboxing esa apertura de ese disco lo está abajo en la descripción para que puedan ir a ver cómo es que me llegó el vídeo de china ya saben les he dicho si dejen sus comentarios ahí y alguna cierta cantidad pues el likes no 20 50 no sé para yo poder hacer pues este un vídeo de cómo enseñarles a traer cosas de tecnología desde la china bueno bien acá no aparece el disco duro de 4 terabytes se recuerdan los que han visto mi pc yo tengo muchos discos de un tera prácticamente acá habían seis discos pero estoy optimizando algunos recursos he sacado unos para hay uno externo y he sacado otro pues para otra computadora bien al hecho no aparece entonces voy a asignar el disco duro perdido y esto lo vamos a encontrar acá herramientas administrativas bien entran en herramientas administrativas van hasta administración de equipos ya luego van a almacenamiento en almacenamiento van administración de discos y vamos a maximizar para que puedan ver bien acaban a reconocer con la línea azul estas son unidades cuando yo pues las elimino porque son pequeñas particiones que se crean y cuando uno formatea pues prácticamente no está asignado esto esto y ustedes también pueden darse cuenta de que de repente también tienen particiones no asignadas bien para que aparezca en el escritorio acá vamos a hacer lo siguiente tenemos acá el disco duro de 4 terabytes de la marca Toshiba ya acá vemos la cantidad de gigabyte nuevo volumen simple asistente para nuevo volumen simple le dan aquí siguiente como verán le sale toda esta cantidad como tres millones ochocientos quince bla 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 ya no hay para subir más ya entonces es la cantidad automática por defecto que se reconoce le damos a siguiente le vamos a asignar una letra por ejemplo la secuencial sería la H porque acá si ustedes se dan cuenta en el escritorio CDEFGH correspondería no pero a mí me gusta no sé le voy a dar una letra un poquito lejos porque voy a ordenar en el futuro mis discos duros o de repente pues lo dejo en H bueno en H en H o otra cosa ya en esto ustedes lo pueden modificar ya de ahí le dan a siguiente no tocan nada de acá tampoco tocan nada que sea en NTFS predeterminado nuevo volumen acá pueden poner la etiqueta Toshiba 4 terabytes ya entonces le dan acá se dan cuenta que está incluido esto de formato rápido le dan al siguiente bien chicos después de haber hecho todos los pasos y me han seguido completamente pues la guía vamos a ver los resultados porque acá sale Toshiba 4 terabytes partición número N con el nombre en este el etiquetado que le puse acá pueden ver no las la cantidad no correspondiente a la partición NTFS como todas las demás esto se genera automáticamente acá ya lo podemos ver y si levanto pues el explorador ya acá me va a salir Toshiba 4 terabytes N bien hay una pregunta que me hicieron hay algunas personas que también he visto que han hecho y esto en mi experiencia que ha pasado a veces les engañan los técnicos no hay una cosa bien tan simple cuando muchos compran un producto del extranjero y se animan a hacer esta cosa cuando después de haber hecho los mismos pasos que yo he hecho les sale acá una terminación raw r a b doble más o menos es lo que dice no raw la partición raw eso simplemente a cualquiera le puede asustar no existe tu unidad lógica no existe y cuando tú le dabas clic derecho a esas unidades te decía acá una opción por acá salía cancelar formato y no nadie le daba pues cancelar formato porque cancelar un formateo así abruptamente un disco duro significa inutilizarlo eliminarlo o dañarlo de por vida el disco duro entonces les voy a decir algo que los técnicos no les comentan y los técnicos a veces le dicen mira te has comprado un disco fallado te has traído un disco fallado déjamelo te lo voy a reparar simplemente y se lo llevan y uno confiado pues deja que se lleven el disco duro y luego te hacen por así decir el cambiazo simplemente te dicen oye ese disco no vale te pasean y no sirve pues no y si no te llevas tu computadora te lo vuelven a poner te ven te demuestran que no funciona y efectivamente no funciona pero cómo se soluciona eso les voy a enseñar el secreto que los técnicos no te quieren enseñar simplemente vas a tu unidad y esto es para morirse de risa cuando está así te dicen mira está churado pero no reconoce y acá te dice no formato y acá le das clic derecho y no sale nada solamente dice cancelar formato simplemente dale cancelar formato porque esto es como un bug que les da es un bujeo es un bug es como un crash puede ser que tu computadora pues tenga cables sata ya un poco gastados y como que no le agarro perfecto y simplemente cancela ese error de bujeo y automáticamente se va a poner tus datos si tú lo has puesto unidad E o F o D que se yo de un terabyte o de 500 gigas no te va a salir bien les quería explicar el truco yo sé muchas cosas y pues les comparto con la esperanza de que pueda solucionar y salvar a algunos señores pues de que no estén regalando ni cayendo así en las manos de los técnicos no conocer es poder recuerden estamos en la era de la información la informática y etcétera etcétera y pues nada gracias y gracias también por dejar sus likes y suscribirse ahora sí gracias y hasta pronto